Las mujeres en la sociedad somos fundamentales para la familia. La familia es la institución sagrada. Por esa razón somos el polo a tierra. Somos mensajeras de paz, de tolerancia, de ternura y de trabajo. Por eso necesitamos todo el respeto para nuestra integridad física, ética y moral. Exigimos la no violencia contra las mujeres.